hola bienvenidos a los diarios de gordon hoy estoy en el balcón en arriba vamos a dar dale un giro de 360 y vale os voy a contar una cosa la semana que viene el 17 de febrero es el cumpleaños de cintia y este año he estado planeando cosas y también le he comprado unos regalos para el día de su cumpleaños claro que ahora se compra a través de internet entonces hace unos días le dije a cintia a partir de ya que no abras ningún paquete de amazon ni de nadie vale cualquier paquete no puedes abrirlo vale cualquier paquete que venga a partir de ahora nada que ha pasado pues han venido los paquetes y cintia los ha abierto pero descaradamente entonces he llegado dos veces con la caja abierta he visto la caja abierta y los regalos afuera entonces efectivamente cintia ha visto todos los regalos aparte del regalo es que le he comprado un regalo y ella sabe lo que es porque es algo que quiere hacer de sus hobbies pero compre otros regalos chiquititos para para que sabes para que tuviera algo que abrir pues los ha visto y me está dando excusas como hay es que hoy se me olvidó primera excusa se me olvidó gordo luego a pensaba que era es que tenía mi nombre y es que solamente usamos una cuenta con amazon y está bajo su nombre y ella dice que tiene mi nombre y pensaba que era para mí pues muy mal cintia y si ves este vídeo muy mal porque como puede uno conseguir una sorpresa cuando cuando su mujer está abriendo ya al azar cosas que no debería abrir entonces bueno es el cumple de cintia el 17 y sería muy bonito poner un comentario o enviarle un email deseándole un día feliz vale entonces chicos y por cierto va a cumplir 39 años qué joven qué joven que tengáis un buen fin de semana chicos y nos vemos la semana que viene adiós